¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame, y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Y tú no vuelves a entrar aquí ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies Ya, supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame, y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame, que no te hará de estar sin mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya, supérame, que no te hará de estar sin ti Ya, supérame, que no te hará de estar sin ti Gracias.